Se mide un lápiz de 15 centímetros y medimos 15,5 centímetros. Y luego medimos un campo de fútbol. ¿De cuánto? ¿Cuánto mide de largo? ¿Eh? ¿100 metros? Y obtenemos 102 metros. Calcula el error absoluto de cada medida y cuál medida de las dos es más exacta. Entonces tú te coges. El error absoluto de la primera sería lo que medimos menos el valor real. Ojo cuidado, que esto está en centímetros, pero bueno, el error relativo da igual. Entonces 0,5 centímetros. Y el error relativo de esto sería 0,5 partido el valor real, que es 15. 0,03333. Y ahora de la otra, el error absoluto es 102 menos 100. Es 2 metros. Y el error relativo, ¿cuál sería? Sería 2 metros partido 100 metros. 0,02. Entonces, ¿qué medida de las dos es más exacta? Esta. Aunque aquí he cometido un error más grande, en norma pues estoy midiendo una cosa mucho más grande. Pero al comparar los errores relativos veo que 0,5 con respecto a lo que estoy midiendo es más grande que el error que he cometido, que es 2 con respecto a lo que estoy midiendo que mide 100. Entonces, esta medida es más exacta. Sí. Eso sería el error. Sí. Sí. ¿Ele es más? Ele es más olaza caja. Sí.